Si te apetece volar, este carnaval, ya sabes, deja volar la imaginación, hola tu vida una canción, guerrero es el mes ideal, déjate llevar. El superhombre se va, este es el final, ya sabes, si nunca te encontrarás, que ya estaré por las calles, sonríes y todo va mal, disfrutas el que disfruta, pero nunca dejes de volar.